Sí, efectivamente, ayer dio comienzo la modalidad con jornada extendida en la escuela Monseñor Tabela. Bueno, los niños del turno mañana tienen su jornada hasta horas 15.30 y los niños del turno tarde ingresan a horas 10.45 y salen a horas 18.15. Bueno, digamos que hay capacidad como para los dos turnos en la escuela. Sí, justamente por eso se pudo implementar la jornada extendida en esta institución. Creo que todas van a tener una jornada similar, ¿no? Sí, según la ley de educación son esas las políticas. Se va implementando de acuerdo a las infraestructuras que tenga cada institución. Bueno, también vemos que esto quizás puede incomodar a algún docente porque tenía su vida programada, igual que los padres, ¿no? Bueno, los docentes que estuvieron, que pueden estar en jornada extendida quedaron en jornada extendida. Y los que no, se tuvieron que hacer algunos cambios, así que se hizo reorganización en la escuela. Y los papás, muy contentos, se los llamó a reunión, se les informó en qué consistía, porque, bueno, es más tiempo y la idea es más tiempo y mejor enseñanza. Y, bueno, si se busca formar al niño con mayores conocimientos, que sea un ciudadano mejor formado, los padres van a estar de acuerdo. Así que ojalá podamos cumplir ese desafío porque es bastante, es mucho trabajo, pero, bueno, hay gente dispuesta a hacerlo. Bueno, si están con clases, ¿hasta qué hora van a almorzar y regresan por la tarde? ¿Cómo sería? Bueno, ellos almuerzan acá en la escuela, almuerzan en la escuela. Entonces, a partir de ayer que se inició la nueva modalidad, también está el comedor para los alumnos que están dentro de esa modalidad, que es sexto y séptimo grado. Se quedan y se quedan. ¿Y qué hacen en la tarde, por ejemplo? Bueno, están los talleres, talleres especiales, que son talleres de lengua, talleres sociales, también tienen folclore, aunque todavía no están designados los maestros de áreas especiales para la jornada extendida, pero, bueno, ese tendría que ser el modo de trabajo. O sea, es intensificar la enseñanza de las áreas en la jornada simple en los talleres. ¿No hacen los deberes aquí, digamos, como uno puede pensar, sino que lo hacen en la casa, como siempre? No, muy rara ocasión pueden hacer, completar una tarea, pero no es esa la idea. Es, como yo le decía, intensificar. Y un taller muy especial que se destaca es el acompañamiento al estudio, donde el niño va a aprender a organizar sus carpetas, sus horarios, a aplicar técnicas de estudio, es prepararlo para el secundario. Bueno, pero ya a fin de año habrá una evaluación de cómo le fue, ¿no?, con esta prueba. Sí, seguro. A fin de año tendremos una evaluación y espero podamos alcanzar los objetivos que nos proponemos y que el programa propone. Gracias. Gracias.